Basta de adiós, no más final Todo está acá para empezar Basta de adiós, ya sale el sol Para abrigar al corazón Y si te vas, si no eras vos Si ya no estás, nada pasó Basta de adiós, no hay que llorar Un nuevo amor voy a encontrar No más, goodbye No más, goodbye Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar, quiero crecer Quiero cambiar, bailar, fácil, no más No más Ya estás acá No hay que sufrir por lo que fue, sino esperar lo que será Basta de adiós, no más final Hay que soñar lo que vendrá Y si fallé, si no te hablé No era el momento, no era el momento, no fracasé Otra ilusión, otra canción La bienvenida al corazón No más, goodbye No más, goodbye No más, goodbye Ya estás acá Ya estás acá Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar, quiero crecer, quiero cambiar No más, goodbye No más, goodbye No más, goodbye Ya estás acá No más, goodbye No más, goodbye Gracias por ver el video.